Andalucía por sí solicitará más medios para atender las solicitudes de las ayudas del ingreso mínimo vital. Los andalucistas consideran que la prestación económica puesta en marcha por el Gobierno de España necesita ser dotada de más recursos funcionales y personales para su tramitación, por lo que elevarán una moción al próximo pleno del mes de diciembre para ello. Gracias por ver el video.